¡Viva! 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 Gracias. 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 Si es el surco de tu orilla, o la espuma de tu sal. O la espuma de tu sal. Si es el surco de tu orilla, o la espuma de tu sal. Si es el surco de tu orilla, o la espuma de tu sal. O la espuma de tu sal. Si es el Romero o la Jara, lo que quiero es caminar, si es el Romero o la Jara, lo que quiero es caminar. En mayo es tu romería, te vas tirada por bueyes y cuando llega tu día, el 16 de julio te marchas por la bahía. ¡Qué feliz soy madre mía al tenerte tan cerquita! ¡Al tenerte tan cerquita, qué feliz soy madre mía al tenerte tan cerquita! que es feliz soy madre mía, al tenerte tan cerquita, al tenerte tan cerquita, poder gritarle a los vientos, que yo soy tu camarita, poder gritarle a los vientos, que aquí está tu camarita. Y en mayo es tu romería, te vas tirada por bueyes, y cuando llega tu día, el 16 de julio te marchas por la bahía. ¡Qué suerte tiene mi pueblo! ¡Qué orgullo pa'l marinero! ¡Qué orgullo pa'l marinero! ¡Qué suerte tiene mi pueblo! ¡Qué orgullo pa'l marinero! ¡Qué orgullo pa'l marinero! ¡Qué orgullo pa'l marinero! ¡Que quien nos guía en la vida es tu bendito lucero! ¡Que quien nos guía en la vida es tu bendito lucero! Y en mayo es tu romería, te vas tirada por bueyes, y cuando llega tu día, el 16 de julio te marchas por la bahía. Te vas al mar de paseo, con los hombres que te quieren, con los hombres que te quieren. Te vas al mar de paseo, con los hombres que te quieren, te vas al mar de paseo, con los hombres que te quieren. Con los hombres que te quieren, no te preocupes, mi reina, que aquí te espero en el muelle. No te preocupes, mi reina, que aquí te espero en el muelle. ¡Vamos! En mayo es tu romería, en julio va por los mares, que más me da, madre mía. ¡Vámonos! Si en tu falco tú te enfrentes, te amaré toda mi vida. ¡Viva la vida es tu herpes! ¡Viva la vida es tu herpes! ¡Viva! ¡Viva la reina de Moscón! ¡Viva! ¡Viva el dinero! ¡Viva la madre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la vida es tu herpes! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.